¿Cómo van a ser, y cómo han sido, las vacaciones doradas de la familia real española en Marivent? La reina Sofía ya está en Mallorca y prepara la llegada de la princesa Leonor y la infanta Sofía. Por culpa del coronavirus el año pasado nos quedamos sin los hitos veraniegos de nuestro Royals en Mallorca, la copa del Rey de Vela, la recepción en el Palacio de la Almudaina, el posado familiar en los jardines de Marivent. Por eso este año estamos expectantes. Mallorca aguarda expectante en 2021 el veraneo del rey Felipe VI, la reina Leticia y sus hijas, la infanta Sofía y la princesa Leonor, en Marivent. Parece que la familia real llegará a la isla en la última semana de julio coincidiendo con el inicio de la copa del Rey de Vela que se celebra entre 31 de julio y el 7 de agosto, en el Real Club Náutico de Palma, y en la que se espera que participe el rey como en años anteriores. ¿Podrán de nuevo la reina, la infanta Sofía y la princesa Leonor y quizá también Doña Sofía, despedir a don Felipe en el inicio de la regata? ¿Vuelve la normalidad y los veranos dorados en Marivent? Este año, además, será un verano especial, porque la princesa Leonor se trasladará a finales del mes de agosto a Gales, Gran Bretaña, para cursar sus estudios de bachillerato internacional durante los dos próximos años. Y quizá este año la familia real retom sus secretas vacaciones privadas. Tras algo más de una semana en la isla, don Felipe y doña Leticia solían «escaparse» a un destino desconocido. Las vacaciones en Marivent de la reina Leticia A pesar de que ahora disfruta de cada esancia en la isla, la reina Leticia no inició con buen pie sus días de descanso en Mallorca. En los primeros meses de su matrimonio, cuando una periodista le preguntó qué tal iban sus vacaciones y ella respondió con ironía, «¿Realmente cree que estos son vacaciones?». Nadie entendió su reacción. Hoy sabemos que el rey emérito, tras unos primeros años, tampoco se alojaba por mucho tiempo en el palacio de Marivent y que sólo la reina Sofía era una amante convencida de la isla, donde permanecía junto con su hermana durante largas semanas. Mallorca le recuerda vívidamente a Grecia y, en especial, al palacio de Tatoy, donde pasó su infancia. Dicen que la decoración del palacio, que ella supervisó, está inspirada en la residencia ateniense. En los últimos años, sin embargo, Doña Leticia ha mostrado un mayor apego a las vacaciones mallorquinas. La hemos visto acudir a conciertos, a cenar con el rey y paseando por el centro de Mallorca junto con Doña Sofía y sus hijas, recorriendo mercados y tiendas. El primer posado como monarcas de Don Felipe y Doña Leticia con sus hijas fue en 2014. Desde entonces, todos los años, la familia real ha posado relajadamente en los jardines de Marivent y ha acudido a una localidad mallorquina para visitarla y fotografiarse. La isla se ha hecho más suya. Cada año mejor, respondió recientemente a un periodista sobre cómo había sido su estancia en Mallorca. Hubo un tiempo en que Marivent se convertía en el centro del mundo en verano. Los reyes Juan Carlos y Sofía empezaron a veranear en Mallorca cuando todavía eran príncipes, pero al principio, lo hacían en el Hotel Son Vida o en el Club Náutico. También pasaban un tiempo en Estoril, donde residían los condes de Barcelona, o en Londres, con la familia de Doña Sofía. De niño, Don Juan Carlos se alojaba en la Cartuja de Palma, bajo la tutela del Marqués de Mondejar, con los Carvajal. Jaime Carvajal había sido compañero de bachillerato del rey en la finca de las Jarillas y es uno de sus más íntimos amigos. El Palacio de Marivent se convirtió en la residencia oficial de los reyes en el verano en 1973, cuando la Diputación Provincial de Mallorca se lo regaló a la Casa Real. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!